Hey, ¿cómo están estimados amigos? Un saludo a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer nuevas misiones en Fornac. Vamos a reparar telescopio estropeado. Esa es la misión que el día de hoy ha salido. Vámonos para allá. En esta misión tenemos que encontrar 5 telescopios. Bueno, para irnos al primer telescopio vamos a encontrar en esta parte de aquí, del mapa. Vámonos para allá. Ahora sí vamos a usarlo, lo armamos y ya está. Ya está armado el primer telescopio. ¿Cuántos telescopios están? Son 5. Ahora sí vámonos a otro sitio, a buscar los telescopios. Bueno, el siguiente telescopio lo van a encontrar aquí en esta parte. Aquí en esta parte del mapa. O cerca de Ciudad Comercio. Bueno, les recomiendo siempre tener 20 de metal, si no, no lo van a poder hacer. En todos donde van tienen que tener 20 de metal. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Por Rincón Rencoroso. Bueno, como pueden ver, ahí está el siguiente telescopio. Está en esta parte de acá, cerca de Rincón Rencoroso. Aquí en esta parte. Como les digo, tienen que tener siempre 20 de metal. Ahora sí nos vamos a tener 3. Falta dos más. Y para la siguiente misión se van a ir aquí, cerca de Campo Caligne. Van a encontrar el otro telescopio. Ahora sí nos vamos a ir aquí, cerca de Castillo Coral. Aquí en esta parte. Ahí lo van a encontrar. Ahí está el telescopio. Con esto completo, mis 5 telescopios. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalar un like. Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos. Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho. Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!